cordial saludo maestro ley martín un gran abrazo para nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo agradecimiento especial para don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá ellos manejan la parte técnica que es fundamental en nuestro trabajo sepa y actúe saber sobre servicio al cliente no es suficiente esta comunicación debe llevar a la acción sólo cuando se actúa se generan cambios a favor del cliente para ganar su fidelidad en mis seminarios de servicio al cliente insistimos mucho en algo que se concluyó en el encuentro internacional de servicio al cliente realizado en bogotá y es que los más importantes expertos recomendaban que cuando se haga selección de personal se busque gente con buena actitud y después se les enseña el oficio y el argumento indica que es más fácil enseñar el oficio que enseñar la actitud cambiar la actitud de una persona es muy difícil yo recuerdo que hace muchos años le pregunté a una psicóloga amiga mía que se llama eliana cronflick cronflick le preguntaba sobre una persona que trabajaba en una empresa y que tenía muchas dificultades con el jefe porque el jefe era muy acelerado y ella era muy lenta a veces casi que era torpe entonces tenían eh o el jefe de esa empresa quería que su asistente cambiara que evolucionara y eliana cronflick me dijo mire germán muchas veces es más fácil cambiar de persona que cambiar a la persona y en y en otra oportunidad una persona a quien entrevisto en uno de mis libros es jean clovezudo el presidente de aviatur me decía algo que yo lo planteo para que usted lo analice decía mire la gente no cambia lo que pasa es que aprende a fingir yo no sé yo creo que hay cosas que uno definitivamente si cambia no si tiene el deseo de cambiar porque si lo que tiene es el deseo de no cambiar y ve en peligro su estabilidad en una organización pues seguramente lo que hace es fingir pero cuando uno quiere cambiar algo si puede cambiar el presidente de colseguros jairo mejía a quien también entrevisto en otro de mis libros me decía mire germán uno debería andar con un cincel y un martillo y yo le dije eso como para qué dijo para darse cincel y martillo todo el día hasta que se pula es decir que uno puede cambiar bueno maneras de gustar a la gente interésese auténticamente en los demás dos sonría sinceramente dicen que una sonrisa abre más puertas que un tractor tres recuerde que el nombre de una persona es para ella el sonido más dulce y más importante que puede escuchar cuatro sea un buen oyente aliente a los demás hablar de sí mismos en mi seminario hablar en público también enseñamos a escuchar porque definitivamente hoy el poder de un vendedor no está en la lengua sino en el oído es absolutamente trascendental saber escuchar pero por qué no se escucha bien yo me precio de saber escuchar bueno no se escucha bien por muchas razones primero porque no es fácil hacerlo para escuchar hay que hacer un esfuerzo consciente hasta que escuchar se convierte en un hábito los hábitos se forman con la repetición de las conductas por qué no se escucha bien porque normalmente las personas mientras usted les está hablando están pensando en qué van a contestar si cuando usted me está hablando a mí yo estoy pensando en qué voy a contestar no le estoy escuchando bien y como decía un especialista en el tema las personas escuchan para contestar y no para entender el ser humano aprende mucho más cuando escucha que cuando habla porque cuando usted habla repite cosas que ya sabe cuando usted escucha aprende cosas nuevas otra razón por la que no se escucha es porque las personas tienden a pensar que escuchar es una posición pasiva inferior y que hablar es activa superior pero yo realmente creo que escuchar es activo superior y hablar es pasivo inferior porque para mí es muchísimo más importante escuchar que hablar yo he tomado seminarios del instituto Dale Carnegie el más importante especialista en el tema de así se habla en público he tomado seminarios de sí en muchos países del mundo en Estados Unidos los tomé en España los tomé en México los tomé en Chile los tomé en Argentina en Panamá con el señor Paredes se ha tomado este seminario en muchos lugares y los expertos del instituto Carnegie tienen una filosofía acerca de escuchar ellos dicen que lo ideal es escuchar el 80% y hablar el 20% pero el afán de las personas es hablar, hablar y hablar y hablar y muchas veces caen en el blablismo que es cuando hablan y hablan y hablan y al final no dicen nada había alguien que con mucho humor mucha inteligencia y francamente con genialidad hacía esto que era Mario Moreno Cantinflas quien además dijo otra cosa interesante dijo aquí vinimos al mundo a ser felices y si no lo hacemos por mejor nos devolvemos muy bien enseñanza sobre el tema de así se habla en público recuerde este otro elemento una persona retiene mucho más lo que ve que lo que oye utilice ayudas audiovisuales proyecte películas muestre ejemplos objetos que se muevan o no muestre ejemplos con personas tengamos algo que fervientemente deseemos decir la esencia de un buen discurso es que el conferencista tenga algo que fervientemente desee decir a quienes deseen un resumen sobre los cuatro libros que he escrito en el tema de así se habla en público con mucho gusto se lo regalo no se lo vendo se lo regalo ¿cómo? escríbame y se lo envío a vuelta de correo electrónico mi correo electrónico es conferencista germandias arroba hotmail punto com un gran abrazo maestro ley martin agradecimientos con el corazón a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo por preferirnos desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa todas las todas las no no en el mundo en el mundo para belleza